¿Qué es la jornada de la universidad? Poder ir viendo cómo es la realidad de este nuevo desafío que es esta construcción de esta mirada de la pedagogía social enfocada a ciertos hechos y situaciones educativas que se dan dentro del sistema educativo formal o fuera de la educación formal, fuera de la escuela. En este sentido todavía nos impone más exigencias, más desafíos, porque la pedagogía tradicional ha tenido más por costumbre mirar el ámbito escolar. Pero cuando uno mira lo educativo que está por fuera de la escuela, esto requiere nuevos paradigmas, nuevos instrumentos. Y esta jornada de intercambio en definitiva nos permite analizar las prácticas educativas, pero también sacar elementos para este proceso de construcción de propuestas alternativas a lo que hay. Lo que queremos es analizar la realidad, pero para mejorarla, para transformarla.